Harto de estar aquí. ¿Cuánto lleva? No, me tengo ya dos horas. Y no nos dejan pasar ni a pie tan siquiera. Dos horas varados en un retén militar sobre la autopista Los Chorros, acabaron con la paciencia de quienes buscaban transitar a toda costa sobre la principal carretera que conecta el occidente con la capital. Ni en autobús ni a pie se permitió el paso por al menos tres horas. La razón, una nueva detonación para limpiar roca suelta en el lugar. Pese al peligro, los afectados aseguran que la necesidad los obliga a tomar riesgos. Mire cómo puede ver este montón de gente, estamos aquí. Y si nos venimos a pie es porque tenemos cosas que hacer. No es porque venimos aquí porque andamos de turistas, no. Desde el fin de semana se habilitó el paso de manera parcial sobre la autopista, mientras las autoridades dicen el plan de horarios escalonados que simplemente en la zona es un éxito. Los afectados les contradicen, asegurando que hay un descontrol por el cierre y habilitación del paso fuera de los horarios estipulados. El dispositivo funciona y si no funcionara pues no tuviéramos desalojados, en este caso, Los Chorros en ahora pico. Que no tienen palabra, una formalidad de decir a tales horas y cerrar a esas horas. Hoy cerraron antes, pero es que nosotros nos confiamos. Unos kilómetros más abajo de quienes buscaban ingresar a pie hacia el occidente, el panorama para cientos de conductores que intentaban llegar hacia Santa Tecla fue similar. Los automovilistas se quejaban por el tiempo que les ha tomado transitar por la vía en la última semana. Desde que se registró el sismo, las autoridades han realizado al menos 19 detonaciones en la zona para remover rocas que pueden representar un peligro para los conductores. La tartanza en la habilitación del paso es el dolor de cabeza de todos los usuarios. Es que ahí lo que hay en este son más trabajadores. Fíjense que nosotros pasamos para abajo como a las 11 y media y uno, dos, no más tres. Los demás lo están viendo. Es demasiado porque el gasto no lo hacen ellos, no que el pobre. De momento, abocar a la paciencia es la única opción mientras concluyen las obras. Se espera que esta semana finalice la remoción de rocas sueltas para dar paso a tres semanas más que durarán las obras de mitigación en al menos un kilómetro de carretera. Las estimaciones indican que los trabajos terminarán a mediados de mayo. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera.